El Real Madrid está en cuarentena, ha mandado a todos sus equipos a casa donde seguirán un plan de trabajo individual. Además, controlarán también su nutrición, pues no quieren que vuelvan fuera de forma. El parón que se ha dado en el mundo del fútbol por el coronavirus significará que el conjunto blanco tenga tiempo para recuperar a varios jugadores importantes. Los primeros de la lista en salir de su lesión serán Cortúas y Marcelo. Ambos jugadores con lesiones musculares se hubieran perdido el partido de vuelta de Champions League de octavos de final ante el Manchester City. Más a largo plazo pero con muchas opciones de jugar algún partido si se retoman finalmente los campeonatos son los casos de Marco Asensio y Eden Hazard. El español que tuvo una fuerte lesión a principio de temporada ya toca balón y este parón provocaría que pudiera llegar a disputar algún juego. Eden Hazard que se operó hace una semana en Texas también podría haberse beneficiado con este parón. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!